Música Alfonso Girón González, síndico único del ayuntamiento, informó que la ley seca fue aprobada y deberá respetarse desde las 00 horas del sábado. Inicia de acuerdo al artículo 24 de la ley de comercio, 0 horas del día 6 y termina el día 7 a las 24 horas. Nosotros estamos pasando a invitar incluso con los inspectores a la gente para que el día de hoy suspendan actividades a partir de las 00 horas. Subrayó que ningún establecimiento comercial puede vender cualquier tipo de bebida alcohólica o de lo contrario será sancionado. Amonestando y cuando el caso lo amerite pues con sanciones, una sanción que va desde el arresto hasta el retiro del permiso de vinos y licores. Pero no es tanto el cobro, sino más bien el que se aplique como debe de ser. Y bueno, pues la idea es precisamente el de que todos como familia acudamos a dar nuestro voto por quien así lo desee. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.